Antes de entrar quiero poner a rodar un video donde el candidato a la presidencia de la república por ADN Daniel Novoa dice que el problema de la transmisión, el problema del alto costo de la energía es la transmisión de la energía para que luego usted nos comente esto Bajar el costo de la luz Se habla a cada rato pues de las hidroeléctricas, macro hidroeléctricas Pero la gente no entiende ni siquiera donde está el problema El problema está en la transmisión De 8 centavos y medio que es el costo de los kilowatts, actual 3 centavos son de select Las hidroeléctricas se conectan a las líneas de transmisión de Perú y de Colombia y se exporta electricidad Medio centavo es en él la distribución 5 centavos es una empresa que nadie entiende que se llama Transelecta Ahí está el problema Costo de Chile menos de 3 centavos Costo de Texas menos de 3 centavos China menos de 3 centavos Costo de España 3 centavos Porque en el Ecuador cuesta 5 si somos de este porte Falta de inversión en la transmisión Se ha invertido en más de 20 años en la transmisión eléctrica No hay líneas de doble día No hay almacenamiento electrónico No hay control de MERPA Entonces el momento que se mejora las líneas de transmisión Baja un 22% la planilla eléctrica De los más pobres del país Las planillas eléctricas de las industrias Doctor ¿Está hablándonos con la verdad el candidato o tal vez él no entiende lo que es el costo de la transmisión de energía? Mire licenciado Jaimito yo no sé a propósito de esto yo le pasé una pequeña tabla que quisiera que por favor en primer lugar si es que me es tan amable Deme un minuto y la ponemos en pantalla Con gusto claro claro Bueno Mientras se coloca la tabla yo lo que le puedo decir verá Yo fui durante 20 años profesor de la Escuela Politécnica Nacional Ahora ya no lo soy Pero siempre me gustaba a mí tener una relación con los estudiantes Y yo ahora me quiero dirigir especialmente a los jóvenes Y decirles que este discurso cantinglesco no sirve absolutamente para nada Entonces lo que yo quiero decirles a los estudiantes y a todos los jóvenes hoy día Es que si buscan seguir este ejemplo Este ejemplo no sirve absolutamente para nada Ni en la vida Ni en la vida profesional tampoco No sirve Porque en la ingeniería especialmente Como se dice vulgarmente Más pronto cae el mentiroso que el ladrón Estas falsedades se pueden encontrar que son tales en minutos A veces en segundos Entonces lo que dice este señor no tiene ningún sentido Yo me he puesto a revisar a propósito de este video ¿En qué mismo es especialista este señor? Y yo veo que él ha estudiado en Nueva York Ha estudiado en Washington En Harvard Ha estudiado, ha hecho una maestría en Harvard Y todo gira alrededor de la administración de empresas Por lo que tengo la sensación que no entiende absolutamente nada de lo que es ingeniería Tenemos una gráfica Perfecto Ahí vamos primero a la verdad Mire, esta es una gráfica que proviene de la página 25 De lo que publica cada año la agencia de regulación y control del sector eléctrico Esta es la que corresponde al año 2022 Entonces esta es una información oficial Porque lo que sucede es que la agencia de regulación y control Tiene la obligatoriedad Y por supuesto en este caso es a ellos a quienes le corresponde La configuración de lo que significa el pliego tarifario Entonces para realizar el pliego tarifario Que es lo que se aplica luego tanto a las distribuidoras Como al SENACE Como en todo el país Entonces están obligados a hacer estudios De los costos de todas las empresas distribuidoras De la empresa de transmisión De la empresa de generación Y esta pequeña tabla es un resumen de aquello Aquí le plantean para tres escenarios Un escenario semilluvioso Un promedio Y un escenario seco Es obvio Por ejemplo en la generación usted puede ver ahí En el semilluvioso 3.08 ¿No es cierto? Y en el promedio 3.18 3 centavos 08 Y en promedio 3.18 centavos De dólares El kilovatio hora Que es lo que este señor dice Y repite Dice Si, si Las generadoras 3 centavos Ya Pero vea usted La transmisión La transmisión Es menos de un centavo Es 0.7 en el un caso Y tomemos el promedio Es 0.7 centavos 0.703 Es lo que cuesta la transmisión ¿Ya? El señor dice Cuesta 5 Y luego dice Pasa a decir No pues Es que claro Eso está mucho más caro Que en China Que en Chile Que en China Y la coche en China Lanzándonos unos datos Y después nos dice Unas cosas raras De líneas de transmisión De ida y vuelta De De una serie de cosas Que yo creo que Ni él mismo se entiende A mi me pasó que Yo tengo mi nieto De 17 años Y le digo Oye mira este Este video Y se me parece Muy bien el video Le digo Y entiendes No, no entiendo nada Dice Pero da unas cifras Da unas cifras Y me parece muy inteligente Entonces yo Como es mi nieto Obviamente Como le explico Le muestro este cuadrito Le digo Está mintiendo Eso no es verdad Lo que dice Es una cantinflada esto ¿Ya? Y entonces Cuando se dio cuenta Dice Si efectivamente Esto no es así Dice Porque es que miente Este señor Te digo Justamente por eso Por tratar En este caso De engañar a la gente Esto es de lo que se trata de hacer Engañar a la gente E inducirle a que vote Sobre la base de engaños O sea Este discurso Cantinflas Cantinflas Es conocible Absolutamente Para nada Sin embargo Se vende Como un discurso Y mucha gente Comenzó a decir Ah no Pues es que este señor Es de una inteligencia Increíble Mentira Es un mentiroso Es un mentiroso Es un farsante Este es un discurso Como de cantinflas No sirve Absolutamente Para nada Y lo grave Es que no se Usted me dijo Que ahí vamos A conversar Sobre la Sobre la crisis Que vamos a tener A fin de año En energía Imagínense Lo que Un Un fantoche De estos Un cantinflas Que no entiende Nada de nada Este al frente Del país Queriendo demostrar Supuestamente Por eso Que él dice Que la transmisión Que va y viene De Colombia En Perú Yo veo Que no entiende Absolutamente nada O sea Este señor Va a estar Al mando Del país Supuestamente Para dirigir La grave Crisis energética Que se nos Asoma Para fines de año Es preocupante Porque en primer lugar Nos está vendiendo humo Me entiendo Usted lo ha Develado El día de hoy Que La transmisión No cuesta Más de un centavo Así es Así es Así es Y quiere ser presidente Y mire O sea Yo le he comenzado A seguir la pista A este señor Porque luego Algún día Habló a propósito Del Yasuní De lo que costaba La producción Del petróleo En Yasuní Dijo Esto es 58 dólares Por barril Y claro O sea Es lo mismo Es la misma Cantinflada Y así Sucesivamente Este señor Se aventura Yo no sé Quien le habrá Dicho a este señor Que este señor Es intelectual Y que este señor O sea En este señor Con sus discursos Cantinflascos O sea Se debe aplicar Ese criterio Que tiene el vulgo Que dice Este señor Sabe de todo Y lo que no sabe Se inventa Podríamos tener Un símil De el gobierno Que tenemos Por supuesto